¿Y ahora tú qué haces aquí? Solo vengo a arreglar las cosas contigo. Yo no tengo nada que arreglar contigo, mejor vete. Fanny, espera. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo sin hablar. ¿Qué milagro que te acuerdas hoy de mí? Dime cómo te va, me han contado que muy mal, que desde que terminamos ya no eres igual. Que no te han visto sonreír desde que estabas junto a mí, que en tu mirada se nota que no eres feliz. Dime si es verdad que no me has podido olvidar y que no eres por regresar conmigo una vez más. Dime si es así, porque te necesito aquí cerca de mí, porque mi corazón te sigue amando solo a ti. Yo no te puedo olvidar y cada día que pasa te extraño más. Regresa a mi lado que sin ti estoy muy mal. Dejemos el orgullo, tú eres mi futuro. Hagamos todo nuevo, quiero amarte una vez más. Dime si es verdad que no me has podido olvidar y que mueres por regresar conmigo una vez más. Dime si es así, porque te necesito aquí cerca de mí, porque mi corazón te sigue amando solo a ti. Yo no te puedo olvidar y cada día que pasa te extraño más. Regresa a mi lado que sin ti estoy muy mal. Dejemos el orgullo, tú eres mi futuro. Hagámoslo de nuevo. Noto, quiero amarte una vez más.